Música Vamos equipo Ten cuidado que sale el guardián, no está ahí Es que me gusta ver antes de que nos pillen donde están las cosas Vale, ya me pillan Mira que intenta ser Raudo Pero aquí puede haber algo Vamos a quedarnos aquí en los chinos Música 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 Vale, la idea es estar aquí, atrás Porque si no... Es el mejor sitio para correrse, yo creo Voy, voy, voy Voy, voy Música ¿Son de los chinos o qué? No me acuerdo de haberlos cogido aquí Música 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 Por dios, ya estoy ya estoy Muerte por cremación Música 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 Y el otro también está jodido Ya, pero pasé A ver, toca De por ahí Estoy aprovechando para recargar No sé de dónde salió, tío, pero me cazó Has estado afuera, pero Tengo que llamar a las guapas, ¿eh? Oh, no, se quema, se quema, que alguien lo ayude Yo te ayudo Con más fuego Y un cuchillo ahí, para arreglar Vale, ya podemos escapar Pero hay que esperar a poder escapar A que llegue el escape ¿Y conservas toda la vida? No sé, porque yo ya me di de buces contra un ninja Tú libraste el fuego Estaba delante mío Pero no me dio Yo es que no vi nada, tío Yo lo vi todo blanco y de repente Estaba en el suelo ya Vivo un ninja aquí por allá Venga ya, tío Ten cuidado porque está en modo mató A ver si entra Wolf antes de que lo derribe la torre De otra vez No Venga, ahora puedes Ahora puedes No Vamos, Wolf, tú puedes Tú puedes Tú tienes que entrar por la ventana Porque es un difícil Bueno, eso sí, quieres levantarte Venga, ahora Ahora Aprovecha ahora Corre Corre Bien, bien Increíble Me mola el fuego, tío Porque da luz A los juegos Puta, un ninja, un ninja Lo vi, lo vi pasa Uff, lo mate, lo mate Qué profesional el SWAT, tío Se estaba quemando Pero seguía En posición de disparo Se nota que están entrenados Voy a abrir aquí Por si el escape es por este lado, ¿vale? Vale Uff, ahí hay Y el que estás dando De hostias Voy ahora a ayudarte Es que no sé qué se está cociendo ahí atrás Pero Supongo que es goy chumbo Yo peña Uff, qué de peña Una fuego para todos No mate De cracks Mierda, un buzo O veo, tío OU Es que están dando freír Tengo munición aquí Encima la vida es por el otro lado Dios, por fin lo que ve, tío Pensé que era un Un cosa contra explosiones No contra Contra incendios Su traje vale para todo Tío No contra y ahora después cierto veo un blanco y negro si, tomando bueno, podemos escapar ya pero la cuestión es cómo hacerlo voy a coger vida yo también para empezar el escape tenemos que ir por aquí claramente y un sprint hasta la tienda de emprendedores cuando te de la señal vamos a esperar a que haga un fin de asalto porque si no, imposible o sea, ahora vale, 3, vale cuando llegue ya 3, 2, 1 ya vale, estamos aquí bueno, quedan un poco bueno, quedan un poco que buena puta abriste eso ya no vale, pues ahora hay por aquí un ninja que locura tío, que locura ha ha estamos en la clara vlad reputación va a caer no wow, tuve puntería 123% tío Puto amo, eso es por el lanzallamas, que no sé cómo contabilizan. De cebra.